Siento una sola, dame la vuelta y sacude el muro Un pequeño ahora, que tus ojos empiezan, mueva la cabeza y sacude el muro Para hacer que es una locura, por el nacimiento y a mi lado Ninguém va a ficar esperado, quiero que me eche el futuro Para hacer que es una locura, por el nacimiento y a mi lado Ninguém va a ficar esperado ¡Suscríbete al canal!